Hola, antes de empezar te quería comentar que le puedes dar al botón de suscribirte para no perderte nunca ningún vídeo mío Y si ya además le das a la campanita, pues ya que sí, que ninguno te lo pierdes Así que ahora, disfruta del vídeo ¿Joker? ¿Oja? ¿Oja? ¿O... Oja? ¿El portal? ¿Hola? ¿Hola? ¿Machir? ¿Qué? ¿Pero qué haces aquí, Machir? No, ¿qué? He pasado por un sitio y he parecido aquí, ¿dónde estoy? A ver, paso por aquí, paso por aquí Pero, Machir, ¿para qué pasas por sitios raros? Escúchame Estás en el mundo de superhéroes ¿Cómo en el mundo de superhéroes? ¿Superhéroes? No, superhéroes ¿Superhéroes? Bueno, más o menos Eh, oye, tú al Joker le conocías ya, ¿no? Sí, sí, sí ¿Y a Harley? No ¿No? ¿A quién? A Harley, a ver, es que tenemos un problema y es que Trompita Eh... Le quiere quitar la novia a Joker Y Joker está enfadado Entonces, Harley no sabe qué hacer Bueno, es un poco de lío de todo Yo te lo voy a explicar A ver, lo que no sé es por dónde... ¿Y el Joker lo quiere matar a Trompita? Sí, tenía un cuchillo Aunque bueno El otro día le pidió... Le pidió... Algo No sé si... No sé si le terminó de pedir una cita Pero creo que no A ver... ¡Una cita! Sí, creo que le dijo ¿Quiere ser mi novio? A ver si lo repite A ver, a ver ¿Y el granjero sabe qué es esto? Eh... Por aquí no... Oye, me he perdido ¡Ah! Ya se hace Sígueme, sígueme No ¿El granjero? ¿Cómo que el granjero? El granjero no sé dónde está, eh ¡Hala, el granjero! Por cierto, chicos Hoy, eh... Solamente os quería decir Que le deis todo su like a este episodio Porque si veo que hay muchos likes El de mañana será mucho mejor Porque habrá más gente Así que dependerá de vosotros Y por cierto, por cierto Aquí rápido a la piscina ¡Corre, maché! ¡Corre, corre, coge! Eh... Eh... Pero me estoy cansando ¿No hay ascensor? Eh... No, no es ascensor Tú sígueme por aquí Y tienes que saltar a la piscina, maché ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¿Cómo que es tu novia? ¡Oh! 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 Por cierto, bebé ¿Qué es ti? ¡Ah! ¡Vale! ¡Eh! ¡Eh! ¡Alé! ¡Halé! ¡Dime! La verdad Quiero decirte algo Pues no me imagino que pueda ser Pero moco ¡Dime! ¿Qué? ¡Oh! ¡Me llamo a pero moco! ¡Oh! El caso Es que llevo un tiempo Observándote Y la verdad que me gusta bastante ¿Te gustaría salir Conmigo y ser mi novia? espera un momento, bebe voy a ir un poco por aquí ah, sal, 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 ¿qué? eh, pero tú no, fuera, bicho, pelomoco, fuera bebe, bebe, ¿tú has escuchado lo que acaba de pasar? si, que quiere ser tu novia, el joker pero, ¿cómo voy a ser novia de un pelomoco? ah, pues no sé, si no te gusta, igual con el tiempo te gusta es que no lo sé, es que todavía no me he acostumbrado, uy, intruso, fuera no, 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 yo puedo estar, yo puedo estar ah, vale, puedo estar, puedo estar vale, vale, y este señor tiene un acento un poco raro, eh a ver, ¿tú qué crees que debería hacer? ¿crees que debería dar la oportunidad de tener una cita? ¿o crees que debería decirle que no directamente? yo creo que puedes continuar de amigo con él y si de repente te gusta, pues le aceptas la cita en cualquier momento es verdad va a ser una semana, un mes, dos meses, o nunca sí, yo creo que tienes razón, porque de momento todavía no me gusta pero a lo mejor igual un día, sí que me gusta, no sé vale, vale, pues ve a decirse lo que tiene muy mala leche vale, espero que no me pinche las ruedas de leche ni nada porque cualquiera se espera de este hombre suerte, suerte gracias, ahora voy a ver, joker ¿qué? guarda el cuchillo, eh, no me claves a ver, te voy a decir mi respuesta, ¿vale? vale mira, de momento, pues tú a mí todavía no me gustas, ¿vale? porque tienes el pelo moco y eres un poco feo y eso pero bueno, eso podría llegar a acostumbrarme, la verdad la cosa es que creo que de momento vamos a tener que seguir siendo amigos y bueno, si en algún momento me gustas, pues te admitiré la cita ¿qué pasa? ¿joker? ¿qué le ha pasado? bueno, eh, vale guarda eso, guarda eso, guarda eso guarda eso, guarda eso ahora vengo ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿joker? ¿joker? ¡eh, tú! ¿qué haces? ¿dónde vas? ¿joker? ¡no! ¿qué haces? ¡joker! ¡deja a su habitación! ¡joker! ¡deja la habitación! ¿qué? oye, ¿qué haces aquí? ¿qué es mi habitación? fuera de aquí todos ¡te ha quitado la cama! ¡te ha quitado la cama! ¿qué? ¿qué me ha robado? ¿pero por qué me ha robado la cama? ¡no! ¡joker! ¡el baño, no! ¡no! ¡no, no, lo grifo! ¡joker, para! pero... ¡joker, ¿qué haces? ¡joker! ¡joker, no tienes ninguna posibilidad conmigo, eh! ¡joker, vamos a casa, anda! ¡vamos a casa, joker! ¡joker! ¡vamos a casa! ¡va por aquí! ¡mira Mathieu! ¡el ascensor! ¡vamos, Mathieu! ¡es verdad, Mathieu, acércate! ¡vamos, Mathieu! ¡ah! ¡ah! ¡pero! ¿Mathieu? ¡Au! ¡ah! 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 más o menos, sí, más o menos, sí! ¡uy, Mathieu, ¿estás bien? ¡espera, yo lo despierto! ¡mi pierna! ¿Tu pierna? ¡Mathieu! ¡Mathieu! ¡va! ¡¿le duele la pierna? ¡no...! ¡no sacas, aquí, 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 ¡ten you curan! ¡vamos, che! ¡ah! ¡bebe aquí va el ascensor, déjalo ahí, déjalo ahí! ¡ pala! ¿'eh? ¡cuidado, eh! ¡ drugiej vez! ¿está fijado los pantalones de íntima, ti, eae? ¡vamos, chicos, vamos! ¡que le pasan! ¡que está en partido! Va, Joker, tú primero, como siempre Venga Vale, yo me espero ¿Qué es eso? Me toca, el portal Madre mía Oye, ¿Harley? Ah, me ve Harley me ha dicho que ha tenido que volver Que se ha dejado las llaves de la casa Ah, pero vendrá luego, ¿no? Claro Vale, vamos para la casa Eh, Machi, ¿tú cómo llegaste aquí arriba? Ahora que lo pienso, está un poco escondido Bueno, ahora ya no, pero estaba escondido antes Pues fui allí al huerto Y me dio por subir la montaña Y vi esto ¿Y qué haces tú del huerto? Y dije, ah Pues no, ¿qué? Me aburría Ah, bueno, ¿vamos para la casa? A ver, ¿qué? ¿Y aquí qué hay? Ah Yo creo que Machi es un poco, tonto Está abrigado, ¿dónde viven? ¿Y tú qué? ¿Y sus amigos? A ver cómo son, también Es verdad Pero si tú eres mi amigo Sí, pero tienes otros amigos Machi en Francia, supongo, ¿no? ¿Qué por qué? ¡Bomba! ¡Bebé! ¡Marginado! ¡Ajá! ¿Qué? Marginado No Tengo más amigos que tú Eso es verdad, Joker ¿Tú tienes amigos? Mentira, tengo el bebé A Harley No, Harley no es tu amiga Dijo que no quería nada contigo ¡Halo! Oye, bebé, no te entregas algún tipo de cuchillo ¡No! ¡No! No cojas algún cuchillo Joker, Joker, Joker Escúchame ¡Y hago la llave! Vamos a terminar el día bien, ¿vale? Machi entra Si, Machi tiene llaves que vive arriba Sí Oye, Joker Oye, bebé ¿Qué pasa? Hola Yo no quiero dormir cerca de Machi Porque me entero que el otro día se metió en la cama de granjero Pero... ¿Y cómo lo sabes tú eso? Porque yo veo vuestros vídeos ¡Ah! ¿Veis nuestros vídeos? Fue gran seguidor tuyo, la verdad ¿Y mío? Tuyo no, la verdad Hola A ver, Joker Vamos a buscar toda cama Aquí... ¡Ah, ya sé! Aquí vivía Asuna antes De ir al mundo mágico Puedes estar tú de mi ¡No, no, pero! ¡Que Machi no vea dónde duermo! Yo la he visto, da igual Tienes la cuna si quieres o la cama ¿Qué prefieres? La cama La cuna Es pequeño No, no le pegué Lo sabía, lo sabía Es que lo sabía Vale, a ver mil Que es de noche, va Vale Machi, a tu cuarto Un besito Machi, vamos, para abajo Rápido Vamos, que has parado bien ¿Te acompañas? Sí, te acompaño Ay, de verdad, ¿eh? Que cada día que eres más, eh... Miedoso Va a correr Deja el ordenador a dormir Vamos, Machi Pero, ¿eh? Deja o encendigo Uff, ¿qué te lo ha apagado ahora? ¿Eh? ¿Dónde vas? Ah, no, por favor No, esto no Vale A ver Mientras Machi Caca y se va a dormir Yo voy a apagarle el ordenador Y ya está A ver ¿Cómo se hacía esto? Así No, no, por favor ¡Gracias!